Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy aparte de tener una intro nueva que espero que les guste porque vamos a tener varias cositas nuevas a lo largo del video, un refrescamiento del canal. Tenemos también un video de Ecuador vs Venezuela que tenía mucho rato que no hacía y ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo y sé que este video está tarde porque carnavales pasó la semana pasada, o sea, empezó el sábado pasado, pero en fin, este video lo estoy haciendo el mismo día que lo estoy subiendo, así que perdón si tal vez estuvo un poquito tarde porque esto tarda en la cuestión de edición y antes de empezar este video que me emociona muchísimo, quiero aclarar que este video en ningún momento quiero como poner en juego de qué mejor cultura o cuál país es mejor, nada que ver, es simplemente es un video de comparaciones de culturas para saber cuáles son las diferencias que tenemos nosotros súper curiosas entre países latinos, así que sin ánimos de ofender a ninguna cultura, a ningún país, vamos a empezar. Y ahora sí la última aclaratoria antes de empezar este video es que yo soy venezolana y soy de la ciudad de Caracas, así que probablemente todas las costumbres que diga sea de Caracas y en Ecuador vivo en Guayaquil, así que llevo tres años acá pasando carnavales y voy a decir más o menos todo lo que yo he visto en la ciudad de Guayaquil, pero sí también voy a nombrar algunas cosas porque Ecuador es muy diverso y de una provincia a otra cambian mucho las culturas. Lo importante y lo cool de este video es que ustedes en los comentarios me dejen qué partes son y cuáles son las costumbres porque las costumbres varían mucho a pesar de que estemos en un mismo país, tanto en Venezuela como en Ecuador, así que ahora vamos a empezar con el video. Bueno, ahora sí, ¿qué son los carnavales? Los carnavales es una fiesta que es, creo que cristiana y se celebra en muchas partes del mundo, hay muchos carnavales que son súper famosos, díganme los de Río de Janeiro, yo creo que son los más famosos, los carnavales brasileros y también están los carnavales de Venecia que son así como más respingados, más, tú sabes, no sé, yo tengo ese concepto, tampoco nunca he estado en Venecia ni tampoco he estado nunca en Río de Janeiro, pero vamos a poner a ver cómo lo celebran en Ecuador y cómo lo celebran en Venezuela, así que voy a empezar por Venezuela porque es donde tengo más experiencia. Para mí lo más chévere de los carnavales en Venezuela son los disfraces y sobre todo los niños son los que disfrutan más estas festividades porque pueden ir al colegio disfrazados, a la calle disfrazados, súper chévere porque por lo menos en Venezuela hay fiestas de carnaval en los colegios, hay concursos de disfraces, cuando sales a la calle a pasear con tus padres vas disfrazado y es súper, súper chévere porque te disfrazas de lo que esté de moda en el momento de lo que te provoque. Yo me disfracé de Miguel de la Genia, yo me disfracé de Hermione, yo me disfracé de Charleston, me disfracé de princesa, de un montón de cosas y es súper chévere porque es ese momento donde puedes estar disfrazado y andar chévere por la calle y nadie te mira feo. Los adultos también se disfrazan pero no tanto como los niños, hay adultos que sí les gusta disfrazarse un poquito más, pero siempre se ponen aunque sea una máscara o una peluca y es súper chévere. En Venezuela, sobre todo los adolescentes y algunos mayores también, hombres se disfrazan de negritas, es súper cómico porque se pintan todos de negro, se colocan ropa de mujer bien protuberante y empiezan a salir a la calle a echarle broma a otros hombres, a echarle los perros, o sea, como a cortejarlos y sobre todo también piden dinero para comprar caramelos y comprar globos de agua para mojar a todo el mundo, es súper chévere. En cambio, en Ecuador lo principal del carnaval son los juegos con agua, los globos, la espuma, los huevos, la pintura, la anilina, todas esas cosas juegan súper con eso, pero no se disfrazan tanto. Por lo menos yo acá en Guayaquil no veo que los niños se disfracen, le he preguntado a varios amigos que son de Guayaquil, que son de Choney, que son de Manaví y me dicen que no, que no se disfrazan. En Ecuador lo más clásico para lanzarse sería los globos de agua, la espuma de carnaval y la anilina o la pintura. En cambio, en Venezuela también lanzamos globos de agua, pero en vez de espuma de carnaval usamos lo que nosotros le decimos dan ganas, que descubrí que aquí es serpentina de fiesta y lanzamos también papelillos que son muy, muy fastidiosos para quitar del pelo y barrer del piso, que serían como los confetis o los, sí, yo no sé lo que le llaman igual, como papelillos. Y compramos fundas así enormes y le lanzamos a todo el mundo papelillos a día. ¡Guau! Tiene la boca de los papelillos. Se me había apagado la cámara y no sé qué se grabó de último, así que si se me olvidó decir algo, lo pondré en edición. También en Ecuador son súper comunes lo que son los desfiles de carnaval y los carros alegóricos son súper lindos, así que si no has tenido la oportunidad de verlos, deberías ir a verlos porque son súper chéveres. Y que yo recuerde en Caracas específicamente nunca había un desfile de carnaval, pero podría tomarse como desfile los niños caminando por todo el bulevar de Sabana Grande con todos sus disfraces. Eso podría ser un desfile de carnaval. También en Ecuador hay ahora un montón de restricciones para que no se jueguen tan fuerte con globos de agua porque a veces sí se jugaba muy pesado y hay gente que salía siempre molesta y terminaba en problemas. Así que ahora digamos que es una versión más soft del asunto, pero igual te lanzan tu cosita cuando vas para la calle. Y en Venezuela no hay nadie que regule los juegos de carnaval realmente, como que no hay ninguna ley específica. Los que más juegan carnaval son los niños adultos, no tanto si se ve, pero no tanto. Siempre es muy común como caminar a cualquier hora del día en las fechas de carnaval y como en Caracas hay edificios muy altos residenciales, ves a niños que están en el piso 6, 12, 20, 25 por ahí lanzando globos y todo a lo que caiga la gente en la calle y siempre, ¿a quién le vas a reclamar que el niño está por allá arriba y ni siquiera viste cuál de los 20 que están asomados fue? Es súper incómodo porque también te lanzan pintura. Hubo una época que estaban de moda las bombas congeladas, que básicamente el globo de agua lo metían en la nevera, lo hacían piedra y lo lanzaban y eso es, eso puede matar a la gente. O sea, no era gracioso. Y es lo típico que las señoras siempre se ponían como en las esquinas a vender cartones de huevo para que los niños agarraran y le lanzaran a los otros niños de los otros colegios como huevos. Creo que eso ya no se debe aplicar en Venezuela por la situación, pero sí había una riña muy muy fuerte entre un colegio y otro. No sé si aquí realmente lo tengan, probablemente sí, lo que pasa es que como no he vivido acá como en la etapa del colegio no les podría decir, pero en mi experiencia en Venezuela yo estudiaba un colegio de niñas y como que todos los colegios alrededor, los colegios fiscales que son los colegios públicos y los colegios de mixtos iban todos los niños a caerle a tonterías a las niñas en el colegio de niñas. Y sí, es muy heavy. Estaba editando este video y me acordé que se me olvidan dos cositas. En Gambato es una celebración que tiene una temática de frutas y flores y los carros alegóricos están adornados con ellas. Y en El Callao es una celebración parecida a Río de Janeiro donde hay garotas y desfiles y todas estas cosas y bailan calypso, que es un tipo de música. Y una cosa que creo que solo celebran en Venezuela es la octavita de carnaval. Carnaval no finaliza el último día de carnaval, sino que ocho días después, que vendría siendo hoy, porque si el primer día de carnaval fue el sábado pasado, sería hoy, sería como la culminación de carnaval. Es como ocho días después hacen como otra fiesta de carnaval y es como más intensa, como que ahí se desquitan y se lanzan todo lo que no se lanzaron. Y así. Y ha llegado la parte de los saluditos y como este video lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir, dejé una publicación en la sección de comunidad de YouTube para ver quién quería saluditos. Así que vamos a revisar quién contestó. Gabito Cuatro, Jocelyn Chulde, Karina Ordoñez, Carolina Villamil, Andrés Quiroz, Kevin Cuesta, Ender, Darío Tapia, Kimberly Salcedo, Lía Ramos, René Zambrano, Anita Cristina Sánchez, Gabriela Alcibar, Marity Pan, Nixon Alexander Naida Chávez, René Gómez, María del Carmen Pino Pincai, Oswaldo Carrillo, Richard Alexander, Guillermo Mayón, Ariadna Estefany Granda, John Calderón, se me echó alfa, Gabriela Pacheco, Nicolás Padilla, José Derec, Yogama, Cristina Ábalos, Jaime Moreno, Alexandra, Vanessa Elf Jiménez, María José Contento, Gamer Crack, Nandi Bloss, María Peralta, Dani Tepcol, Landis, Dome Montalvo y un saludo súper especial para Orizal la Tierra. Aquí no te lo esperabas. Y ya sabes, mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo tienen que estar súper pendientes e interactuar conmigo en todas las redes sociales y posiblemente te salude para un próximo video. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Comparte este video con todos tus amigos para que conozcan la diversidad cultural que existe entre estos dos países. También te puedes suscribir si no lo has hecho súper fácil dándole un botón, ¿sabes qué dice? Suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. ¡Uh! Pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y también no te puedes ir antes de dejar un comentario explicándome cómo celebran el carnaval en tu país, en tu provincia, de dónde eres, porque la diversidad cultural, mis chicos, en Latinoamérica es enorme y me gustaría saber todas sus costumbres. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete!